Hola, soy Ariadna Gutiérrez, señorita Colombia 2014-2015 y hoy está conmigo el experto en nutrición y en fitness, José Fernández. ¿Cómo estás? En el mundo de la nutrición existen los superalimentos, los cuales son 100% naturales, ayudando a desintoxicar el organismo, llevando nuestra salud y belleza a otro nivel. Por eso, conozcamos más sobre los ingredientes que son cultivados en Colombia y que serán presentados por las candidatas al concurso nacional de belleza 2015. En mi departamento nace la suya, una alternativa de alimentación para todos los colombianos. Envía tu receta con soya a info.ostertienda.co Si tu preparación es elegida y yo gano el reto de Oster, estarás en Cartagena en la velada elección y coronación del concurso nacional de belleza.